Un buen coctelito preparado por nuestro amigo José Amonte, presidente de la asociación de bartenderse de Puerto Rico, y que nos va a estar confeccionando un coctel bien e interesante, pero antes de... esto es parte de lo que estábamos hablando ahorita, ver el uso del chocolate en su otra faceta, ahora combinado con licor, con alcohol, ¿verdad?, para descubrir otros sabores. Ver el chocolate en su máxima expresión, al otro lado, como dice, ya dejamos de hacer el dulce típico, sino ahora con un coctel creativo, así que los voy a dejar ahora con José Aponte, que va a estar también en la tarima del Coffee & Chocolate Expo, representando a lo que es la asociación de bartenderse, y cuéntanos entonces, José, que vas a estar presentando hoy. Bueno, saludo primero que nada, conmigo él, José Amonte, para que sepan, la asociación de bartenderse de Puerto Rico lleva 30 años en este año, y nosotros somos los que sacamos bartenderse a representar a nivel mundial, en este año el mundial es en China, en noviembre, ok, ahora el 30 de abril va a ser la competencia nacional, y, ¿verdad?, como nos gusta, ¿verdad?, estamos trabajando con licores, pues vamos a hacer un premium double chocolate mocha, ¿cómo vamos a hacer esto?, tenemos una base de Girardelli, ¿verdad?, que nos ofreció, que es una base de chocolate mocha ya lista, y vamos a añadirle, ¿verdad?, un spot creamy chocolate, de Girardelli también, así que vamos a tener esas dos combinaciones, el chocolate para trabajarlo con espíritu, ¿verdad?, y nosotros, ¿verdad?, que somos de Puerto Rico, Puerto Rico es la capital del ron, los demás se van a usar ron en el mundo, en Puerto Rico, pues, ¿por qué no usar, verdad?, un ron aquí, y vamos a coger, ¿verdad?, un ron añejo, porque los sabores añejos, ¿verdad?, de barrica, van bien con el chocolate y el café, así que vamos a hacer un trajito, y si alguien quiere, ¿verdad?, confeccionarlo, traje, ¿verdad?, herramienta para, si es que quiere hacerse suyo, como va haciéndolo, ¿verdad?, este, al momento, así que voy a hacer el primero, y vamos primero con la base de leche, ¿qué leche es esa, oce?, Fremonjita, la mejor, ah, ok, gracias, tenemos onza y media, onza y media de Fremonjita, vamos a usar dos cucharaditas de tres cuartos de onza de la base Girardelli, y vamos a usar tres cuartos de onza de nuestro ron añejo, si pueden pasarle el hielito, ah, claro, hielo, por favor, va a faltarla por aquí, si, guardamos el hielito, para que no se nos dé de Riviera, ¿verdad?, lo teníamos de temprano aquí, ¿verdad?, muchos trajos de los que son chocolates con café, la gente le gusta mezclarlos con espíritus dulces, ¿verdad?, o licores de albendra, avellana, diferentes tipos de dulces, pero esta conversión es verdad con un año que es lo que está ahora de muda está dando espíritu un poco más la sofisticado es lo que está de moda así que vamos a ver la vanguardia con la coctelería a nivel mundial vamos a darle como dijimos vamos un poquito de chocolate y aquí tenemos vamos a probarlo que desea hacerlo al momento vamos aquí la receta y lo hacemos y voy a hacer la producción más grande para que todo el mundo pueda probar